Les voy a dar una noticia, les voy a presentar un emprendimiento que voy a comenzar, llevo un tiempo trabajando en él y quiero compartirlo con ustedes porque al final es para ustedes. Estoy aquí con mis notarias que me van a ayudar a picar la cinta Entra un poquito Es una página web que se llama regaloscookies.com Ahí puedes entrar y comprar regalos para varias ocasiones, para el día de los enamorados, para los amigos Va a haber regalos graciosos, que es lo que más me gusta de la página Quiero un futuro que solo se venda regalos graciosos y atrevidos Así que te invito a que entres a regaloscookies.com Y hagas tu compra, me dejes un comentario si te gusta Las estrellas esas que se dan, ¿no se dan estrellas? Review, me des review Hay de 5, 5 stars 5 stars Todos los regalos que verás en esta página han sido confeccionados por mí misma Todos los he preparado yo con tremendo amor y cariño Y la página web me la hizo Joel, un muchacho espectacular Si tienes un negocio, si quieres emprender, crear una página web O alguien que te atienda a la que ya tienes Te lo recomiendo 100% Aquí te dejo al final del video toda su información Así que vamos por arriba del video Yes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!